A un lado, popay. A un lado, popay. Arriba, pega, popay. Arriba, pega, popay. Debajo, popay. A un lado, arriba, abajo, popay. Doble palma, doble ala de mariposa. Este es mal porque lo haces para atrás. Es error. Mira cómo el pichi no deja la mano para atrás. Sí, pero el otro. El otro. El de arriba, él deja una mano arriba y la otra coge la manujería. Sí. Coge la manujería. Y ahora, pum, pa, pum. ¿De acuerdo? Y queda aquí. Claro, como voy para arriba, él va para arriba. Y le devuelve. Y cuando voy para abajo, él va para abajo. A ver si le tiro por fuera, pum. Si le cruzo, ves, él ya sabe seguir. Vosotros también sabe seguir. Voy, pum, voy. Ojo de Fénix. Vengo, ven abajo. Vengo, ven abajo. Ven abajo y le ciego. Se va para afuera. Vengo. Pero él me empuja ahora, ¿vego? Pum, pum, pa. O me levanta. Pum, pa. Pum, me baja. Pum, 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 me baja. ¿Ves? Primero, segundo, tercer lado. Tienes que arruinarlo como el de día.